A la redacción de Enlace Noticias ha llegado esta denuncia de un hecho ocurrido la noche anterior en un cajero automático. Ayer aproximadamente hacia las 9 de la noche me disponía a retirar una suma de dinero en el cajero del Banco de Bogotá, ubicado en la esquina caliente del barrio Primero de Mayo. Procedo a realizar la transacción del retiro de dinero, pero al ver que el dinero en el momento que iba a salir, le veo una anomalía en la rejilla, en el dispensador del dinero. Procedo a cerrar las puertas del cajero, ya que noto una falla, como un error en el cajero. En ese momento empiezo a revisar la rejilla y noto que la rejilla se encuentra un poco alterada, como golpeada, como rayada. El usuario manifiesta que debió acudir a la policía para poder recuperar el dinero solicitado. Ya llamo a la Policía Nacional, efectivamente el cuadrante de la policía llega rápidamente al sitio, proceden a preguntarme qué era lo que sucedía, les comento el caso, efectivamente los policías me colaboran, empiezan a revisar el cajero y como se evidencian en el video y en las imágenes, una lámina, una lámina con un adhesivo, una pegante doble faz, esta modalidad que siempre los delincuentes hoy en día están utilizando para estafar y robar a las personas. Gracias a Dios el dinero no me fue hurtado. El ciudadano da a conocer la situación presentada para prevenir a la comunidad para evitar que alguien pueda estar detrás y ser víctima de hechos como el denunciado.